El Colegio de Ingenieros en el estado Zulia advierte que sólo queda agua para 40 días en los embalses de la región. Así lo aseguró el representante de este gremio en la región, Marcelo Monod, quien responsabilizó al gobierno nacional de no tomar las medidas necesarias para evitar la crisis. Jenny Soto nos tiene la información. Marcelo Monod señaló que los niveles de agua en los embalses son críticos y que de no registrarse precipitaciones en las próximas semanas, el Zulia no contará con el vital líquido. Marcelo Monod señaló que el cronograma de racionamiento de 30 por 150 horas no se está cumpliendo y muchas comunidades tienen más de un mes sin el servicio. A que solamente tenemos un 15% de disponibilidad. El embalse de Manuelote sólo tiene una disponibilidad de un 5%, el embalse de 8%, el embalse de Tule sólo tiene una disponibilidad del 5% y el embalse de Tres Ríos sólo tiene una disponibilidad del 2%. Esto conlleva, según los estudios y esta disponibilidad de los embalses, que tenemos agua para máximo 40, 50 días, incluyendo los niveles muertos. No entendemos de cómo el ministro, de cómo el presidente de la República, de cómo el gobernador del Estado sigue tomando esto como si fuera un juego y echándole la culpa al niño. Denunció que a esta problemática se le une la contaminación de las aguas y la falta de resguardo a cuencas y embalses por parte de las autoridades. Animales muertos, excrementos de animales, aguas residuales, todo esto es el agua y eso es lo que nosotros nos están enviando a nuestras casas. En la poca agua que nos está llegando, nos está llegando a una muy baja calidad, lo que puede generar problemas de salud pública. Y no se consigue medicamentos, entonces imagínense ustedes la grave problemática que tenemos nosotros. Exigen al Gobierno Nacional convocar a los profesionales de este gremio para presentar propuestas y evaluar posibles soluciones ante las problemáticas que se viven en el país. Desde el Estado, Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión.